... Durante todo este jueves permanecieron encerrados en su casa en Madrid, donde sí que se reunieron con sus abogados. Esther Garrido. Sí, con ellos sí hemos hablado, pero de momento ni Bárcenas ni su mujer han querido salir de casa. Hoy sí es muy probable que les veamos, porque tienen de plazo hasta el próximo lunes para recoger en persona esa sentencia en la Audiencia Nacional. Salía, ¿cómo se encuentra? Da la decisión de los jueces. Confía en que le dejen en libertad del mismo país. Hace tan solo unos minutos, Eduardo Staplana, escoltado por agentes de la UCO y en un citroen gris, salía por la puerta lateral de este edificio. Termina ahora la primera parte de la reunión del Pacto de Toledo y lo hace sin consenso ni conclusiones. El PP reprocha a Podemos y PSOE que pidan una subida asociada al IPC. Ciudadanos PP y PNV van de la mano y gracias a ello los presupuestos siguen su tramitación. Hoy la oposición se ha mostrado muy crítica con el partido de Albert Rivera. Con el solemne y tradicional izado de la bandera nacional y el posterior desfile militar, se celebra hoy el cuarto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. El caso del máster de Cristina Cifuentes empieza a tener sus repercusiones entre los estudiantes en la universidad. Al grito de Cifuentes, dimite, la uni no te admite o el máster no se vende, el máster se defiende. Cientos de estudiantes de la comunidad universitaria. La última en declarar ha sido Cecilia Rosado, la única profesora cuya firma no aparece falsificada en ese trabajo de fin de máster. Tras una comparecencia que ha durado algo más de dos horas, nos encontramos a tan solo 600 metros del Congreso de los Diputados. Ayer allí se debatía la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero él salía en torno a las 2 del mediodía y venía a comer a este restaurante, pero por esta puerta no salía hasta las 10 de la noche. Nos hemos desplazado a varias sedes del Partido Popular para ver cómo lo están viviendo sus militantes y si tienen claro sus votos. Es la primera vez que participan directamente en la elección del presidente de su partido. En unos minutos se lo contamos.